Hoy, en el Pequeño Teatro de Papel, les presentamos el Pequeño Babachi y los Tigres. Había una vez, en la India, un niño llamado Babachi. Su mamá se llamaba Mamachi y su papá, Papachi. Un día, Mamachi y Papachi le regalaron a Babachi una linda chaqueta roja, unos preciosos pantalones azules, unos elegantes zapatos de color púrpura y un estupendo quitasol verde. ¡Qué contento estaba nuestro Babachi! Así pues, con su ropa nueva, quiso salir a dar un paseo por la selva. ¡Paseando y paseando, Babachi se encontró con un tigre y el tigre le dijo, ¡Babachi, te voy a comer! ¡Oh, por favor, señor tigre, no me coma y le daré mi preciosa chaqueta roja! ¡Está bien! ¡Por esta vez no te comeré! ¡Pero tendrás que darme tu chaqueta roja! Y en un santiamén, el tigre se puso la linda chaqueta roja del pobre Babachi y se alejó diciendo, ¡Ahora soy el tigre más elegante de la selva! ¡Paseando y paseando, Babachi se encontró con otro tigre y el tigre le dijo, ¡Babachi, te voy a comer! ¡Oh, por favor, señor tigre, no me coma y le daré mis preciosos pantalones azules! ¡Está bien! ¡Por esta vez no te comeré! ¡Pero tendrás que darme tus pantalones azules! Y en un santiamén, el tigre se puso los preciosos pantalones azules y se alejó diciendo, ¡Ahora soy el tigre más elegante de la selva! ¡Paseando y paseando, Babachi se encontró con otro tigre! Y el tigre le dijo, ¡Babachi, te voy a comer! ¡Oh, por favor, señor tigre, no me coma y le daré mis elegantes zapatitos púrpura! ¿De qué me sirven tus zapatos si yo tengo cuatro patas y tú solo dos? ¡Con un par de zapatos no tengo suficiente! ¿Y por qué no se los pone en las orejas? sugirió Babachi. ¡Pues claro, es una gran idea! ¡Dámelos, dámelos! ¡Por esta vez no te comeré! Y en un santiamén, el tigre se puso los elegantes zapatos púrpura en las orejas y se alejó diciendo, ¡Ahora soy el tigre más elegante de la selva! Paseando y paseando, Babachi se encontró con otro tigre. ¡Babachi, te voy a comer! ¡Oh, por favor, señor tigre, no me coma y le daré mi estupendo quitasol verde! ¿Cómo quieres que tome el quitasol si para caminar necesito las cuatro patas? ¿Por qué no se la sujeta con un nudo en la cola? sugirió Babachi. ¡Tienes razón! ¡Dame el quitasol y por esta vez no te comeré! Y en un santiamén, el tigre se anudó en la cola el estupendo quitasol verde y se alejó diciendo, ¡Ahora soy el tigre más elegante de la selva! Y el pobre Babachi se quedó llorando porque aquellos tigres crueles le habían quitado toda su nueva ropa. De repente, Babachi oyó unos horribles rugidos y al acercarse, vio que eran los tigres discutiendo sobre cuál de ellos era el más elegante. Y llegó el momento en que estaban todos tan enfadados que se quitaron la ropa y comenzaron a darse zarpazos y a morderse con sus grandes dientes blancos. Y a fuerza de trompazos y volteretas, cada tigre agarró firmemente con los dientes la cola del otro tigre hasta que se encontraron formando una ronda alrededor de una palmera. Babachi entonces se animó y recuperó toda su ropa nueva. Los tigres ni se enteraron, pues sólo se preocuparon de morder con fuerza la cola de su compañero. Y estaban tan, tan enfadados que se pusieron a pelear por horas y como hacía mucho calor, comenzaron a derretirse. Al atardecer, se volvieron manteca, o yi, que lo llaman en la India. Más tarde, cuando Babachi volvía del trabajo, vio el hermoso charco de mantequilla que habían dejado los tigres. Así que la puso toda en una enorme olla y se la llevó a casa para que Mamachi la utilizara para cocinar. ¡Qué contenta se puso Mamachi cuando vio la mantequilla fundida! Así que cogió harina, huevos, leche y azúcar y preparó una enorme bandeja llena, rebosante de deliciosas tortitas. Las frió en la mantequilla de tigre y quedaron amarillas y pardas como tigres pequeñitos y se sentaron todos a cenar. Mamachi se comió 27 tortitas y Papachi 55. Pero Babachi se comió 179 porque tenía mucha, mucha hambre. Ilustración y adaptación para el Kamichibai de Valentina Correa. ¡Gracias!